Hola de nuevo, bienvenidos a parte 11 del juego Sonic Adventure 2 Battle para Nintendo GameCube. Continuamos. Bueno, ahora vamos a empezar la historia Dark. Comencemos. 21 a 0, y la prisión, en la base. Uy, ¿quién será? El Dr. Eggman. Bueno, en esta historia empezamos en el nivel 1, Iron Gate. Llega al centro de la base militar. Bueno, en este nivel empezamos jugando con el Dr. Eggman. Controlamos. Bueno, son los mismos botones jugando con Eggman. Es así. Son los mismos botones. En esta historia, bueno, comienza cuando el Dr. Eggman se... Uy, le pegué en ese héroe. El Dr. Eggman entra en una base de la isla prisión para buscar un proyecto de su abuelo. Entra. Estos en Sonic X también habíamos visto que ocurrían, pasaban esto. Se infiltraban en una base. En Sonic X también pasaban lo mismo. En el episodio 33, según me acuerdo. Veanlo también en el capítulo 33, para saber si tengo... para que sepan que tengo razón. Esos son los niveles de la historia Dark son niveles de... donde jugamos con Eggman, con Shadow y con Rush. Jugamos. Bueno, los niveles de Eggman son iguales a los de Tails. Son iguales, pero... Y si, son de disparos, así, shooter. Son niveles de shooter. Pues si, en la historia... bueno, en esta historia también encontraremos habilidades especiales. Desbloquearemos. Los habilidades especiales, también lo que haremos para cada personaje. Si, este es el primer juego... bueno, no es el primer juego que juegas con Eggman. Más bien, el segundo. En la vida. Es el segundo... juego. En el que Eggman es jugable. Ay. Decime. Ay, ya. Hasta la puñetaza, Eggman, con su nave. Usa su nave para... En modo de combate la usan. Con piernas de robot. Uy, se cierran todas las puertas. Y ahora... Espera. Está humo chao, está humo chao. Le da consejos... A los villanos. Hay que usar este misil... Para poder... Romper de esta puerta. Y listo. Llegamos al final. Pasamos el nivel. Uy, me quedaban poquitos rins... Para... Completar el nivel. Nace. Hmm... Eso no fue tan difícil. Una C saqué. Por lo menos... En este... Nivel. Bueno, hay que ver ahora que... Que va a hacer Eggman. A ver. Ahí llegó... A una sala de control. Y entra... Eggman. Ooooooh! Ooooooh! Esa es la arma de la militares. Es mucho más pequeña que lo esperaba. Hmm... Enter el usuario. Ah... Enter el password. El password es... María. Ahora lo que tengo que hacer es convertir el Caos Emerald en esta consola. Esa es la cápsula. O sea... Ой, ahora que pasara... Y ahora que pasara... Oye una cápsula... Aparece... Y ahora, vamos a sacar un chulo, ¿verdad? ¡Uy! Un nariz negro. No es soñito. y como ven, esta escena es donde Eggman libera a Shadow de su prisión bueno, en jefe, digamos, D3XJ jugamos con Shadow, en este nivel, el Shadow, el erizo bueno, muchos lo conocen como Sombra, el erizo, en latinoamerica bueno, porque en Sonic Egg se lo llamaban Sombra pero yo lo apodo Shadow, mejor denle conmigo bueno, voy a dejar hasta acá bueno, perdón perdón por interrumpir, pero bueno es que están durmiendo, así que bueno, esto lo dejaré para la siguiente parte entonces, nos vemos perdón nos vemos nos vemos no